10 Asombrosos Asilos o Sanatorios Abandonados Los asilos mentales o sanatorios son lugares llenos de dolor, llenos de historia de tristeza. Dentro de las paredes de estas instituciones se han realizado los experimentos más atroces de la historia. De ahí, los miles de relatos de actividad paranormal que se reportan todos los años en estos lugares y las fotografías de estos entes, si es que son reales, son realmente perturbadoras. Los relatos de violaciones a los derechos humanos son incontables. Los gobiernos buscan a sus conejillos de indias en estos lugares llenos de almas olvidadas donde a nadie le importa qué les pasa. Las imágenes de estos lugares, además de ser asombrosas, transmiten miedo, impotencia, intriga y como todo lugar abandonado, nos cuentan una historia. Si les gusta el video, ayúdeme con un like, es lo que me permite seguir adelante, es lo que me ayuda a que otras personas conozcan mi trabajo, el cual preparo con gusto para todos ustedes. De antemano, muchas gracias. Ahora, a lo que vinimos. Número 10 Sanatorio para Tuberculosos de Sierra Espuña Un lugar alejado entre frondosos bosques, un gigantesco edificio abandonado de interminables y oscuros pasillos, un pasado como hospital psiquiátrico y orfanato, leyendas, rumores, extraños ruidos en medio de la noche. Este lugar tiene todos los ingredientes necesarios para que el sanatorio de Sierra Espuña sea un lugar bastante visitado por exploradores urbanos. A principios del siglo pasado, las enfermedades derivadas de las vías respiratorias asolaban prácticamente todo el mundo. La falta de higiene y conocimiento sobre dichas enfermedades las propagaban aceleradamente, y entre todas ellas, sin duda la más preocupante fue la tuberculosis. Las autoridades sanitarias de la época construyeron cientos de centros diseminados por las montañas alejadas de las ciudades para intentar aislar y tratar a los miles de enfermos que padecían estas dolencias. Bajo esas premisas, y con mucho esfuerzo tanto económico como laboral, se fundó el Patronato de Beneficio Social de Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña en Murcia. El edificio funcionó como sanatorio hasta el año de 1962, y también se usó como hospital que daba servicio a los pueblos aledaños. El avance de la medicina y el descubrimiento en el año de 1949 de la estreptotomicina hicieron que las enfermedades que allí se trataban disminuyeran considerablemente, y poco a poco las casi 200 camas del sanatorio se vieron vacías. El 10 de mayo de 1962, los últimos enfermos son trasladados al Hospital de Albacete, y el Sanatorio Antituberculoso de Murcia en Sierra Espuña cierra oficialmente sus puertas. Poco tiempo después volvería a abrir con otra finalidad, pero no era rentable y fue abandonado para siempre en 1995. Número 9. La isla de North Brother. En una ciudad de casi 8 millones de personas, la isla de North Brother de la ciudad de Nueva York ha estado abandonada desde 1960. Está a unos 300 metros de la orilla del sur del Bronx, y al igual que la isla Rikers, con 14 mil reclusos en su famosa prisión, y el campo en la isla de Hart, donde están enterrados 850 mil cadáveres no reclamados, la isla de North Brother ha sido usada para alojar cosas que la ciudad prefiere no recordar. En 1885, se construyó un hospital de 13 acres en el sitio para víctimas de la viruela. A esas personas, que presentaban características de ampollas llenas de líquido, se les llevaba rápidamente a la isla en barco. Un tercio de todos los pacientes murieron allí, y tres cuartas partes de los sobrevivientes quedaron desfigurados por las cicatrices. A falta de viviendas, después de la Segunda Guerra Mundial, la isla de North Brother se utilizó para alojar el regreso de soldados y de sus familias. Durante un tiempo, fue una ciudad dentro de la ciudad, con su propia planta de energía y hasta un teatro. Número 8. El asilo de Denbeck. En el norte de Gales, en el pequeño pueblecito de Denbeck, se alza tras una verja sostenida por dos imponentes columnas, la majestuosa silueta del viejo asilo de Denbeck. Rodeado de más de 100 acres de bosques y jardines. El asilo sería más tarde conocido como el Hospital del Norte de Gales, y cerraría definitivamente en 1995. El edificio abandonado es reclamado por los bosques que lo circundan y las salas ajenas ya a la función para la que fueron creadas. Cobran una nueva vida bajo el silencio que envuelve las estancias. El inmobiliario, los objetos, el instrumental médico esparcido por el suelo podrido y las sillas de ruedas son testigos mudos de una rutina diaria que se desvaneció entre los muros del viejo asilo y que ya tan solo puede ser imaginada. Mil historias que duermen en la capilla, la morgue, el edificio de las enfermeras o las salas del psiquiátrico. Es un edificio realmente hermoso y misterioso a la vez. El asilo de Cain Hill se ha vuelto casi legendario entre los exploradores urbanos. Está localizado en Inglaterra. La construcción de Cain Hill se completó en 1882 y llegó a albergar hasta 2.000 pacientes. Era considerado como un ejemplo a seguir por los demás centros de tratamiento a los enfermos mentales. Su arquitectura victoriana se mantuvo sin cambios durante casi 100 años. Desde su abandono, el paso del tiempo no ha sido gentil con esta hermosa construcción. Durante la década de los 80s, el uso de estos enormes asilos para tratar a los enfermos mentales fue considerado poco apropiado. Para el final de la misma, el asilo estaba en claro declino, cerrando sus puertas para siempre en el año de 1991. En los años subsecuentes, Cain Hill fue vandalizada en muchas ocasiones. Ocurrió un enorme incendio en el 2010, lo cual provocaría su posterior demolición. Número 6. El asilo de St. John's. St. John's abrió sus puertas en 1852 en el condado de Lincolnshire para albergar a solo 250 pacientes. Pero eso solo fue un dicho, porque el hospital se fue ampliando para tener a más y a más pacientes, mismos que eran considerados como esclavos, pues los obligaron a trabajar en los terrenos del hospital para cultivar su propia comida, así como en el sector sanitario, deshaciéndose de las aguas residuales. Las cientos de historias sobre tratamientos y trabajos pesados acabaron en 1989, cuando el hospital fue puesto fuera de servicio. A partir de entonces, varios empresarios compraron sus terrenos y convirtieron las salas que un día alojaron a enfermos mentales en viviendas de carácter social. Solamente el edificio central ha quedado intacto. Ni siquiera el cementerio que formaba parte del St. John's quedó vivo. Número 5. El asilo de Severalls. En 1913 se construyó el hospital Severalls, el cual estaba formado por edificios que se unían entre sí a través de largos corredores para facilitar el desplazamiento de quienes ahí laboraban. En él llegaron a estar cerca de 2.000 personas aisladas de la sociedad del mundo. En 1997 fue cerrado y acusado de permitir a los doctores experimentar con sus pacientes, la mayoría realizando procedimientos que hoy son considerados inhumanos, como la lobotomía y la terapia de choques. Sus puertas no se han vuelto a abrir, pero adentro se guardan muchísimas historias de sufrimiento y de injusticia. En esta casa del dolor se realizaron procedimientos médicos experimentales que nunca fueron supervisados. Número 4. Centro Psiquiátrico Kings Park en Nueva York. El Centro Psiquiátrico Kings Park es una institución mental abandonada que se cree está embrujada. Fue abierta en el año de 1885 para tratar a los enfermos mentales. En esa época se llamaba el Asilo para Lunáticos de Kings Park. El complejo cuenta con más de 150 estructuras, haciendo de este hospital una comunidad autosuficiente, incluyendo una planta de energía y una estación de tren. El hospital era tan grande en esa época que incluso superaba a el pueblo vecino de Smithtown. El hospital alcanzó su máxima población en el año de 1954 al alojar 9,303 pacientes. Es bien conocido que los pacientes de dicha institución eran sometidos a horribles tratamientos médicos. Muchos pacientes murieron a manos de sus compañeros y sus muertes fueron cubiertas en los registros por el personal para ahorrarse papeleo e investigaciones innecesarias. Otros pacientes se perdieron en el inmenso bosque que rodea al hospital y jamás fueron encontrados. Otros simplemente se ahogaron en el estrecho de Long Island y fueron listados como desaparecidos, habiendo en total más de 400 muertes o desapariciones a lo largo de la historia del enorme hospital. El colosal psiquiátrico cerró el año en 1996 y sus terrenos fueron abandonados para siempre, a excepción de dos edificios alejados de las estructuras principales que aún alojan pacientes. Número 3. El asilo de Pennhurst. El asilo de Pennhurst se abrió al público en el año de 1908, en una zona conocida como Crab Hill, en la ciudad de Spring City, Pensilvania. Su finalidad era dar hogar a discapacitados físicos y mentales y ayudarles en su rehabilitación. Pero la línea de la docura es muy fina y pronto se empezó a catalogar como internable a todo aquel que se salía de la normalidad. Los enfermos eran muchos, los salarios muy bajos, las horas de trabajo excesivo y las condiciones pésimas. En 1946, habían 7 médicos para atender a 2.000 pacientes, llegando a los 3.500 en 1995. En estos años, este tipo de instituciones ya no tenían la función de curar, sino de encerrar, aislar de la sociedad. Y este aislamiento lo sufrían todos, tanto enfermos como personal, por lo que el ambiente era una pesadilla. En este lugar, se atendían personas con retraso mental, sobre todo niños con epilepsia, problemas motores, malformaciones físicas e incluso niños superdotados, eran encerrados por ser considerados muy conflictivos en la época. Con el tiempo, aquí se podía recluir a cualquier persona que causara problemas o se considerara no normal para la sociedad. Cientos de niños fueron enviados a este agujero infernal, donde sufrieron todo tipo de violaciones. Número 2. Hospital para Lunáticos de Danvers Este hospital posiblemente sea una de las construcciones más bellas e impresionantes de todas aquellas que se hayan realizado a lo largo de la historia con fines médicos y curativos. Su construcción en el año de 1874 costó 1.5 millones de dólares, que en aquella época era una cantidad considerable, y más todavía para construir un psiquiátrico. En el año del 2001, se rodó allí la película Sesión 9, que pese a pasar por las taquillas con más pena que gloria, e hizo que mucha gente quisiera visitar las ruinas del viejo hospital, haciendo que las autoridades lo cerraran por completo para evitar accidentes no deseados. Cómo no, en los años de abandono de este lugar, surgieron muchas y diversas leyendas sobre fantasmas y apariciones espectrales de los enfermos que sufrieron e incluso murieron en ese lugar, y mucho más a raíz de esta película en cuestión. El videojuego Batman Arkham Asylum se inspiró en la arquitectura de este edificio para el diseño de su asilo. Número 1. El asilo de la isla Poveglia o Isla de la Locura Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y El Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes, y su visita está prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. En el siglo XIV, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. Venecia era un lugar del cual era prácticamente imposible escapar. Sus sucias aguas, la humedad y el trasiego de mercaderes hicieron el resto. Se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres. Se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente. Había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante el desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla, incinerados en enormes fosas. Mientras Venecia y media Europa era devastada por la peste negra. Según un censo de la época, fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados en las hogueras crematorias. En pocos años, más de 160 mil personas acabaron sus días en aquella isla. En el año de 1922, construyeron ahí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales, psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Pero nadie, por el estado mental de los testigos, quiso creerles. Las historias, interminables, las imágenes impactantes y poderosas. En el mundo hay miles de asilos sanatorios y hospitales abandonados. Hoy solamente conocimos 10. Todos tienen su propia historia, su propia identidad. En lo personal, estas imágenes me transportan a esos lugares. Casi puedo ver a los pacientes en sus camas y prácticamente puedo escuchar sus gritos de dolor, de llanto. Si te gustó el video, ayúdame con un like. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad los temas a tocar en mis videos. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.